Edith González, bienvenido. Mira nada más el porronón que hay aquí, Edith. ¿Qué tal, eh? Oh, pues muchas gracias, muchachos. Ay, qué gusto que estés aquí. Yo sé que has andado bien ocupada y por eso no tenías tiempo de venir. Pero nos da... bueno, a mí en lo personal, el otro día que estuvimos platicando muy encantados de la vida en el radio, platicando todas tus cosas. Y antes que nada yo quiero preguntarte, ¿vas a estar en la telenovela soñadora? No, yo le... este... rechacé la propuesta como he rechazado otras tres novelas en lo que va de este año. Porque yo no puedo hacer más cosas que una a la vez. O sea, si hago la obra de teatro y hago telenovela, las fuerzas no me dan. Yo estoy muy consciente de que, para mí, no digo que otros actores sea el caso, pero yo en lo personal o hago obra de teatro o hago televisión o hago cine y no puedo mezclar. Tengo que hacer una sola cosa para hacerla bien, dedicarme, tener una vida personal. Si no, después resulta que tienes demasiada carrera y tienes muy poca vida, ¿no? No ves a tus cuates, no estás con tu familia, este... no estás en tu intimidad, no te disfrutas. La vida yo creo que se compone de dos ingredientes muy importantes, ¿no? Tu realización personal y la profesional. Claro. Y bueno, también yo creo que con tanto trabajo que tienes ahorita de aventurera, pues, oye, qué impresión, cómo te mueves, cómo bailas, cómo brincas, cómo... Esa impresión. ¿No estás un poco cansada de tanta función? Sí, sí, estoy un poquito cansada. ¿Sabes qué? Las desveladas, sí, sí, me traen media... media ya tronando, pero la obra es tan generosa, el público es tan cálido, tan cariñoso, tan bonito, tan abrazador, ¿no? Que eso es lo que te motiva a estar adelante y estar ahí. Y cada función sí se renueva. Como la gente interviene, este... y me han pasado cosas muy chistosas, desde viejitos que me han dado besos en las bubis, hasta, este... el otro día me le siento en las penas a un señor y no te quiero decir dónde puso su santa mano, ¿no? ¿Te dio tu buen agarrón, sí? No, es muy leve, muy mono, pero dices, what, perdón, con permiso. Pero sí, sí es muy, muy refrescante la obra. Y trabajar con Carmen Salinas. Ay, por cierto, hoy es santo de Carmen Salinas, la felicitamos. Sí, felicidades. Y por cierto, un beso a tu papá, que el otro día que fuese por todo, súper lindo, nos cayó muy bien. No, mi papá, bueno, se fue enamorado de ti, ahí ya. Eh, le mando un besote, señor. Y dime una cosa, el día que fue la doña. Ay, mira, 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 mira. Vámonos, ahora. ¿Qué tal? Es una novela que se llamó... ¿XC2? No. Zeta. Sí, en XC2, así. ¿Te has venido de la novela para allá o qué? Sí, qué chistoso. Oye, el día que fue la doña, ¿cómo estuvo? ¿Te emocionó que hubiera ido la doña a ver aventura? Pues la verdad, sí. Las que más me han emocionado cuando han ido es Tongo Lele, es este... Ninón, por supuesto, Meche, doña Meche. Y, pues, por supuesto, la doña, que ese día... Ya nos habían avisado desde dos semanas antes que iba a llegar. Y cuando la vamos viendo, pues, sí, siempre es una sorpresa, siempre es una presencia, pues, imponente, ¿no? Imponente. Muy grata, conmigo, este... Y a ti te consta que siempre es muy cariñosa, muy... Sí, cuando la vimos ahí en Las Velador. Cuando las vi... Y fíjate que pasa algo muy bonito, que ya casi no toca a la gente, es muy especial. Y conmigo es así como muy, muy apapachona, muy, muy linda. Me... Por alguna razón le caigo bien y siempre se porta muy cari... muy cariñoso conmigo. Oye, y con tanto trabajo tienes tiempo... Ah, mira esto, mira. Ah, esa novela es padrísima. Bien cabidal. Sí, sí. Fíjate que con esa novela nos fuimos a China y hasta la fecha, ¿no? La gente tiene un cariñoso recuerdo de... Ahí hablabas en chino, ¿verdad? Ah, mi hija. Xe, xe. Oye, ¿tienes tiempo de amores? Sí, claro. Por eso te digo que no trabajo más. Ah, mira, me estás enamorada ahorita. No, no, no. Pero sí, sí salgo, sí tengo mis cuates, sí tengo mis pretensos, ¿no? Sí, imagínate si no. ¿Y el cine es cierto que vas a hacer una película? ¿Cuál? ¿Una que vas a hacer? ¿Sí o no? Sí, sí vamos a hacer. Ahí... Con Epigmenio y Barra. Con Epigmenio hace mucho que no hablamos. Fíjate que esto... Carlos Payán admira mucho un personaje de la historia de México, de la historia artística de México, que yo admiro también y que me le parezco un poco. Y queremos hacer una película, pero hace tiempo no hablamos del tema, ¿eh? O sea, hace... no sé, ocho meses. Desde que los caché por ahí... Desde por ahí, desde por ahí. Y habíamos quedado de hacerlo y hemos, de alguna forma, quedamos en ese momento de que, pues, lo íbamos a seguir comentando, pero desde entonces no hemos hablado. Y yo creo que, por el cariño que Carlos Payán le tiene al personaje y yo, yo creo que eso se puede levantar, ¿no? Claro. Pero no ahorita, digo, ni hemos hablado, ¿no? O sea, tú quieres, este, terminar con Aventurera, descansar un poquito y luego hacer telenovela, ¿no? Es lo que más o menos tienes que hacer. Sí, ya tenemos un proyecto muy padre en enero, febrero con la empresa, obviamente con Televisa. Y este... Para que no anden diciendo, ¿eh? Para que no anden diciendo. ¿Cómo se llama? Híjoles, es que la gente, Juan Manuel, ahorita le dicen... ¿Cómo? Sí, sí, Juan Manuel, qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo te las avientas? Y este... Y también un plan para una película para el año que entra con un grupo nuevo, chavos, este... Eh... Pues chavos nuevos, estos del nuevo cine mexicano. No se vayan, regresamos aquí con Edith González, Aventurera. ¡Ea! Y mañana viernes, Carlos Ponce, chiquitas, párenme loco. Mañana Carlos Ponce en la botana 0180070000. Volvemos con más bot... ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! ¡Qué raro! Oye, estás estrenando vestuario, ¿verdad? También. Sí, estoy estrenando número, oye, es que... Ya entrados en gastos, es tan divertido hacer la obra, es tal fantasía que te da... Mira, por ejemplo, es la fantasía de sentirme la mujer más guapa, aunque no lo sea. ¡Ay, no, no! Te lo juro, es llegar y decir y ver a los hombres así y castigarlos con el lápiz... La más buenota. ...de tu desprecio, ¿no? Eso debe ser sensacional. ¿A poco no soy lo más bonito que has visto? Y me lo aplauden, me aplauden, me dicen, mala, mala. Y es una mala, con un gusto, que ya me di cuenta que a los hombres les gustan las malas. ¡Eso es cierto! Esa es la clave de las... Las buenas son para que estén en su casa. Sí, las buenas son para... Las malas son buenas. Las malas, ¿qué? No, pero te lo juro, que es muy chistoso. Que las buenas son para cocinar. Ah, sí. Y ahorita estoy estrenando vestuario porque parte de mi fantasía es, en esta obra que puedo desarrollar casi todas, es puse rumberas, salgo con una cola de tres metros, saco plátanos en el tocado, plátanos acá en las pompas, como Carmen Miranda, y hasta saco un platanito acá. Te tengo una duda. Cuando eras chiquita, ¿no te disfrazabas mucho así de... De árabe. ¿Te gustaba? Me encantaba. Tengo un montón de pañuelos con hoyitos, ya sabes, para acomodármelos así en los aretes. Que me encantaba. Yo me sentía así como belly dancer desde ahí. Por eso metiste ese numerito medio arabesco. Sí, fíjate, además, es muy chistoso porque en aventurera, en la película, ni no sale... Es que eso no tiene nada que ver con rumberas. Las rumberas recorrieron todo. O sea, desde novias, hawaianas, afros, la rumba, la salsa, todo lo que... Bueno, la salsa no, perdón. Pero todo lo que te pueda dar tu imaginación, todo lo recorrieron. Y pues, obviamente, el belly dance también, ¿no? Y en aventurera, Minón danza un número de velos. Entonces, pues, imagínate. Qué sensuales. Son preciosos. Oye, ¿no llevas esa sensualidad a tu vida real actualmente? A mí se hace que sí. ¡Ah! Yo te veo carita distinta. Si no, si no, como cara más que... Imagínate que va a llegar y acá... Algo hay, algo hay. Hay que llevar a la actualidad todo lo que se aprovecha, capitalizar experiencias, ¿no crees? Además, el estudio está lleno de muchachones. ¡Míralo! ¡Encantado! ¿Ustedes qué opinan? ¡Pobre tío! Oye, ¿y cómo cuando terminas y ves todo el gentío que llenas en la tarde y en la noche, en las dos funciones, que siempre está lleno, ¿qué es lo que sientes cuando ya te vas a tu camerino y te relajas ahí? ¿Qué es cierto que comes y comes y comes y comes? Sí, sí como mucho para tratar de mantenerme en un peso porque con la obra tiendo mucho a bajar y la verdad lo que siento es lo más antisexy del mundo. Cuando voy a mi camerino, lo único que verdaderamente siento son los dolores en los pies. Son unos dolores infernales. Son tres horas, en los días de dos funciones son seis horas que me la paso de un lado al otro brincando, bailando y casi no me siento. Me siento diez minutos creo que en toda la obra. ¿Y no tienes gente de tus masajitos y todo? Claro, tengo un masajista ruso que mide como uno noventa. ¿No sabes qué buen masaje? Se lo recomiendo muchacha. Con razón a la función de en la noche sales fresca. ¡Eso es sagante! Yo creo que Andrés García se portaba muy bien, se portaba muy bien en las grabaciones y todo esto de la telenovela. Pues ahora resulta que ya no. Ya empieza a protestar por todo. El actor se queja de los parlamentos, de su personaje, que porque los considera tontos. Bueno, más les digo que Miguel Córcega, que es el director, ya hasta dice, bueno pues este de qué le pasa. Yo creo que también hay que hacer las presiones del cambio de casa, el robo de casa, el divorcio. No, pero además es muy difícil grabar, la gente lo ve muy fácil y es muy pesado porque estás seis, ocho meses metido de sol a sol. Yo por eso no he grabado porque digo, o hago una cosa o hago la otra. Es un poquito... Tú de sombra a sombra. De sombra a sombra, pero por supuesto, yo soy Drácula. Hasta de negro vienes. Hasta de negro, ¿eh? Oye, es que yo digo, con estos fríos que amaneció hoy, sí. Oye, yo te quiero preguntar una cosa. Tú, este, tan chava y todo, tienes un grupo de amistades entre escritorecitos, intelectuales. ¿Cómo haces tú, este, por qué te juntas también de repente con estos señores? Te lo juro que no sé, este, porque además yo tengo amigos de todos lados, de todas las edades, este, y sí de alguna forma he tenido el privilegio de conocer gente muy interesante, ¿no? Uno de los hombres más interesantes que yo he conocido para mí es, por ejemplo, mi novio, don Gaby Figueroa, este, Alberto Gironella, Sergio Hernández, este, Toledo, que lo acabo de conocer y que de plano me declaro fan de toda la, la bola de artistas oaxaqueños porque lo que están haciendo en Oaxaca es notable, lo que van a inaugurar en 15 días el convento de Santo Domingo es precioso y como unen esfuerzos para lograr que todo esto crezca y se desarrolle y no, y no dejarlo acabarse, ¿no? Claro. Como creo que los artistas de aquí del DF no han logrado hacer esta, esta amalgama tan bonita, ¿no? Para levantar proyectos, para enriquecer la ciudad y la cultura. O sea, desde mi punto de vista, claro está, perdón, pero, este, sí he tenido ese privilegio de conocer tijudos en ese sentido. Esbipo, muchas gracias por estar aquí. Le mandamos un beso a tu mami también, que es muy linda y aquí anda, ¿verdad? ¡Mañana viene Carlos Ponce! ¡Y que sigan los éxitos! Gracias, provecho, los esperamos 3 de la tarde mañana. Gracias. ¡Bravo!